Se hicieron ahí algunas correcciones en algunos lugares, se hicieron algunas actas de contratación en diferentes lugares de espectáculos públicos por diferentes causas. Uno de los temas en lo que realmente estamos trabajando es en el tema de la seguridad de todos estos lugares. Hace tiempo que venimos trabajando con esto, pero de todos modos nosotros tratamos de todos los fines de semana estar arriba sobre este tema, porque es un tema complejo el tema de la seguridad. Todos los lugares de esparcimiento en estos espectáculos que tenemos nosotros dentro de la ciudad son lugares que realmente cuando nosotros, la parte de seguridad de la municipalidad le hace el pedido de todo lo que corresponde de Matafuegos, Puerta de Emergencia, y todo lo que hace la seguridad en sí, siempre los comerciantes han trabajado. De todos modos nosotros tenemos que seguir controlando esta situación, de que apenas abren un boliche, hacer el control para ver si las puertas están destrabadas, no tenga una traba puesta, de que el Matafuegos esté bien ubicado, de que el Matafuegos esté cargado y no descargado, se hace una prueba de luces de emergencia, que es lo que realmente estamos haciendo en todos los lugares donde hay masiva concurrencia de público. Con respecto a los lugares, sabemos que la seguridad de ustedes es muy importante. Hace una semana, un par de días más, se dio un accidente muy serio en Brasil, en una localidad brasileña donde fallecieron más de 230 chicos. por no tener las puertas abiertas, como lo decís vos, las puertas de auxiliares. ¿Se controla mucho eso? Sí, claro. Muy bien vos lo decís. O sea, realmente, esa es una situación horrorosa, que han pasado ya varias veces en distintos lugares de Sudamérica, y, bueno, últimamente en Brasil. Por eso, hacer hincapié y trabajar, por eso se incorporó al Estado municipal, desde ya hace prácticamente dos años a esta fecha, una persona que es licenciada en higiene y seguridad, para trabajar sobre todos estos temas, en todos estos lugares, en donde, si nosotros vamos a un lugar a hacer un control y encontramos, el inspector de espectáculos públicos entra a un determinado lugar, a un boliche, y encuentra una puerta trabada, directamente se hace el acta de constatación y se pide la clausura del lugar. Porque eso es lo último que deberíamos hacer, trabar una puerta, ya sea o con una traba, o con algo delante, ¿no es cierto? Porque realmente ese algo delante que vos podés poner, te traba la salida de emergencia. Entonces, son cosas que nosotros las controlamos. Sí, por supuesto, le estamos pidiendo la colaboración a todos los dueños de estos lugares, que son ellos los que están toda la noche en el lugar, de que estas cosas se cumplan. De todos modos, en una planilla que se hace al ingreso de estos lugares, que es a donde se anota si está todo bien o si no está todo bien. Si no está todo bien, se hace el acta de constatación que corresponde, se le hace subsanar a parte del problema, antes de que el público ingrese en el lugar. En lo que respecta a todo esto, bueno, lo vamos a seguir trabajando, por supuesto. Sabemos que los lugares están bien, sabemos que lo que nosotros siempre le hemos pedido, los comerciantes lo han cumplido, porque ellos también, o sea, quieren trabajar como corresponde y no tienen ningún tipo de estos problemas dentro de estos lugares.